Alegre la mañana En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Salimos de la noche y estrenamos la aurora Saludamos con gozo a la luz que nos llega Resucitada y resucitadora Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios esté con todos ustedes Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón Decimos todos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Nosotros Oremos Conserva Señor en tu pueblo El espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, obispo A fin de que tu iglesia renovada sin cesar E identificándose cada vez más con tu hijo Pueda mostrar al mundo El verdadero rostro de Cristo Él que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Vamos a escuchar con atención La palabra de Dios De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo Si de algo sirve una exhortación nacida del amor Si nos une el mismo espíritu Y si ustedes me profesan un afecto entrañable Llénenme de alegría Teniendo todos una misma manera de pensar Un mismo amor Unas mismas aspiraciones Y una sola alma Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción Antes bien Por humildad Cada uno considere a los demás Como superiores a sí mismo Y no busque su propio interés Sino el del prójimo Palabra del Señor Palabra del Señor Dame Señor La paz junto a ti Dame Señor La paz junto a ti Señor, mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos son soberbios Grandezas Grandezas Que superan mis alcances No pretendo Dame Señor La paz junto a ti Estoy Señor Por lo contrario Tranquilo Y en silencio Como niño recién amamantado En los brazos maternos Dame Señor La paz junto a ti Que igual en el Señor Espere los hijos de Israel Ahora y siempre Dame Señor La paz junto a ti De pie Aleluya 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 Si se mantienen fieles A mi palabra Dice el Señor Serán verdaderos discípulos míos Y conocerán la verdad Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los jefes de los fariseos que lo habían invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. En la vida diaria nosotros utilizamos algunas expresiones, frases, refranes o dichos para compartir un mensaje, y uno de ellos que utilizamos a veces es, haz el bien sin mirar a quien. ¿Y qué queremos decir con esto? De que haz el bien sin mirar a quien. El objetivo es solamente hacer el bien a quien sea. Cuando decimos, haz el bien sin mirar a quien, tú solo haz el bien y ya. Eso es lo más importante de este dicho, hacer el bien. Y eso, de alguna manera tiene que ver con lo que Jesús nos enseña hoy, cuando dice aquel que lo había invitado a comer, y le dice, cuando tú invites una comida, no invites a tus amigos, familiares, aquellos que te pueden pagar lo que tú haces por ellos, que te pueden invitar pues a su vez, o el favor que se hace, ¿no? A veces pensamos que un favor debe pagarse con otro favor. ¿Sí? Y a veces nos sentimos con el derecho de que si yo le hice un favor a una persona, pues ahora que le pido el favor, pues me lo tiene que hacer. No es eso lo que enseña Jesús, ¿no? Hacer el favor sin esperar que otro nos haga el favor también, sin esperar una recompensa. Por eso habla de los que han de ser invitados, ¿sí? Invita a los pobres, a los cojos, a los lisiados, a los que no pueden invitarte, no pueden corresponder. Y aunque cuando hacemos un favor o una obra buena a una persona, tenemos una recompensa, unas palabras de agradecimiento, gracias que me hiciste el favor. Ya hay una recompensa. Aunque nada, a lo mejor si queremos buscarle si tiene alguna correspondencia, que diga, pues el favor que le hago, ya se paga con las palabras que me dijo de gracias. No. Aunque no corresponda. Pero ya es una recompensa que recibimos. Dice, todo mundo da las gracias. Sí, todos. Aunque tuvieran malas intenciones, el que recibe el favor, de todos modos da las gracias. Sí. Y nosotros recibimos esas gracias, aunque a veces estemos pensando en recibir una recompensa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le hacen un favor a una persona, prestándole un dinero porque tiene un enfermo, y para que salga de su problema. ¿Sí? Sí se los prestamos. Le aceptamos la acción de gracias y sentimos que le vamos a ayudar para su problema. Pero estamos pensando en que, híjole, a ver si me los regresa. Y si no me los regresa. ¿Verdad? Estamos esperando que regrese, por lo menos eso. Es prestado. Pues sí, pues se los presto, yo los necesito. Incluso le decimos, pero me los regresas porque sí, sí los necesito. O a veces ni siquiera es, dicen, no, es que no son míos, nomás te los voy a tomar prestados. No sabemos si no los va a regresar o no. ¿Por qué? Porque no sabemos si puede o no puede. Si quiere o no quiere. ¿Sí? Porque puede ser que en él esté pensándose que es un fraude, que va a ser un fraude, que no le va a pagar. Ya lo sabe. Por eso eso de que hace el bien y no te fijes en quién, hijo, de repente pone en duda, ¿verdad? Nuestra actitud. Hace el bien sin mirar a quién. No, si hay que mirar, dicen, ¿por qué? Tampoco podemos hacer, no, no, no. Jesús nos enseña en todo y dice, haz el bien, ¿sí? Y no esperes que te lo paguen. No le hagas solo el favor al que sí te puede pagar. ¿Sí? Por eso si tienes duda de que alguien no te va a pagar lo que vas a prestar o lo que vas a prestar a ti te hace mucha falta, preferible no prestarle. Porque vas a buscar un pleito. Ahora, si vas a prestarle con la actitud de ayudarle, pues que sepas que igual no va a regresar ya. Que a lo mejor cuando se los cobre, pues va a decir, sí, te lo debo, pero no tengo, espérame. Vas a esperar un año y no te va a pagar. Dos años y vas a decir, pues ya mejor para qué le cobro, si no me pago. Por eso cuando uno presta, pues ya tiene que tener la idea igual. Dependiendo de la persona, hay personas que sabemos que son muy pagadoras, ¿verdad? Y dicen, no, él siempre paga. Pero aún así, aún así tendríamos que pensar, no sé si voy a recuperar esto. Ayudé para una necesidad, que es lo más importante. Ayudé para una necesidad. Hace unos días pasaba un señor medio joven que pasó, no me vino a pedir nada. Solo me compartía que iba a pasar por su hijo, que ya se iba, que vivía por allá, por Tenancingo, para ese rumbo. Pero que había estado en el hospital casi un mes porque se dedicaba a vender aguacates o venían a ranchear, decía él, a vender con su esposa. Pero en los días pasados de las lluvias, a su esposa la mató un rayo. Y entonces el bebé, que estaba embarazada, el bebé se salvó. Pero ahí estuvo en el hospital un mes y dice, ya me llamaron ahorita que me lo van a entregar. Entonces vine a comprarle una ropita. Ella llevaba ahí un puñito de ropita y su mochila ya. Le acabo de comprar, llevaba el mameluco, llevaba algo muy sencillo. Dice, con unos zapatitos y un gorrito. Dice, ya pues ahorita voy a que me lo entreguen. Y ya pues me lo voy a cargar y ya me voy caminando porque no tengo ni para nada. Dice, oye, ¿y tu familia? No, o sea, la familia de ella era judía, es judía y ni siquiera. No ayudaron en nada. Dice, pero no, pero ahorita ya lo voy a sacar. Con una plena confianza que iba, ahorita lo saco y me lo llevo. No, pues está muy pequeño para que te lo lleves con el frío. Y le decía, no te puedes quedar. Que pudieras quedarte. Dice, pues ahorita veo a ver si, a ver cómo me va ahorita el que lo reciba. Era, todavía no era muy noche. Sí, eran las siete. Y entonces le dije, mira, toma con esto te alcanza para que llegues hasta allá. Lo único que a lo mejor no vas a encontrar autobuses de Toluca para allá. Sí. Y cuando yo le di, a un mes me quedó la duda. Sí se irá para allá. Pero se me fue rápido cuando yo dije, no, pero ya llevaban la ropita para su niño y era nueva la ropita. Y ahí le llevaban sus manos. No me pidió nada de más. Dije, yo se lo di porque quise. Entonces no tengo por qué pensar que si lo va a usar mal o no lo va a usar mal. Pero miren, viene inmediatamente la duda. Sí o no lo necesitará. Pero finalmente disipé esa duda. La quité. Dije, no puedo estar pensando eso. porque además no me pidió nada. Sí, yo quise dárselo. Por lo tanto, no puede entrar la duda en nada. ¿Que le servirá? Sí le servirá. Sí. Vino otro en la semana también. Y, pues igual, yo conozco, yo lo conozco. Sé de su problema con su niño también. Y, pues andaba igual con las necesidades. Él sí me pidió prestado. Pues igual lo hice. Pero aquí no me entró la duda. Dije, las otras veces le he ayudado, le he dado. Ahora le presto. Pero también ya con esa idea de que pues a lo mejor lo va a necesitar. No sé si pueda pagarlo. Sí, trabaja. El Señor trabaja. Le pone todas las ganas. Sí. Pero ya no me quedo con la idea de decir pues me los va a regresar a lo mejor pronto. Ya, no. Y si no me los regresa ya mejor. ¿Por qué le servirán para su hijo? Yo conozco y sé que su hijito es un niño que padece una enfermedad en la cabeza y que ha sido operado también. En fin. Pero ya no me quedo con la idea de que pues, ay, a ver si me los regresa. Pero no, ya no. No me quedé. Y así nos pasará seguro también cuando damos algo y decimos pues total, si no me lo regresa no hay problema. Yo conozco, sé que tiene necesidad. Es más, a veces que nos lo regresan y le decimos ya déjelo mejor para que siga ayudando. No se preocupe. Y con esta generosidad compartimos nuestros bienes. No esperamos que nos regresen todo. Ni siquiera que nos reconozcan esperamos. Eso es lo que Jesús nos enseña hoy en el Evangelio. No esperar una recompensa ni un reconocimiento siquiera. Nada. Que no digamos pues yo ya hice esto y tengo derecho a esto otro. No. Den, dice Jesús, y se les dará. Recibirán una medida bien apretada y rebosante. Que el Señor nos conceda la gracia de purificar siempre nuestras actitudes al ser generosos con los demás. No esperar ninguna recompensa. No esperar que alguien también nos haga un favor porque nosotros hemos hecho favores. si nadie nos hace favor nadie tiene la obligación de hacerlo. O sea, hacia nosotros nadie tiene obligación. Nosotros sí podemos pensar que es mi obligación ayudar a los demás cuando lo necesiten pero más que una obligación una actitud de caridad de amor lo que podemos hacer con los demás. Pidámosle pues al Señor que nos conceda esta gracia que así sea. Padre Gil que presentamos el reino y el paz bendito que le das por siempre tierra siendo pan si en la bendito que rato siempre endure Señor, bendito sea Señor, por este pan que nos dice, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres. Por siempre, Señor. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Carlos. Y así como quisiste que se distinguiera por el celo en su oficio pastoral y por los méritos de sus preclaras virtudes, haz que nosotros, por la eficacia de este sacrificio, abundemos en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal manera, de tal modo, concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Carlos Borromeo, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Bispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén como hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre llenos de confianza con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros nosotros ten piedad de nosotros yo creo que Dios que quitas el pecado del mundo este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichos son los invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para hacer con 일�o un nivel de la criminalidad no soy d'ocibe lo que le ha buscado del mundo que agarra la 1890 Montreal Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Amén. 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 Con aquel Señor este con ustedes. Y con tu espíritu. Con aquel раб. Amén. Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. ir en paz que pasen buen día a todos hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor